Bienvenidos a Janss al canal, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre como derrotar a Bills al nivel 250 Para que este tutorial sirva, valga y llegue a mucha gente, recomiendo que le deis al botón de like en este vídeo Porque creo que os va a gustar, madre mía lo que viene con el DLC Bien, antes de nada comentaros que este tutorial es para enseñaros, vale, a ganar con Goku y con Vegeta Al señor Lord Bills nivel 250, el personaje que ha salido en el contenido del primer DLC de Dragon Ball Z Kakarot Y que este vídeo lo vamos a utilizar para enseñaros las mecánicas para ganarle Si le ganamos dentro de este vídeo en combate sería brutal, vale Si no, vamos a poner las partes que hemos estado haciendo en nuestro canal de Twitch Porque en Twitch lo hemos derrotado y si queréis verme en directo jugar al Dragon Ball, al WWW Smackdown vs Raw y todo eso Lo tenéis en mi canal de Twitch en la descripción, podéis seguirme, es nuestra plataforma oficial de directos Bien, como ya sabéis, Bills es súper difícil ganarle Súper, súper difícil ganarle Pero hay un truco, hay un truco, bueno, más que truco hay una mecánica para poder ganarle Luego hay un truco que subiré gracias a un suscriptor Pero esto lo hemos averiguado nosotros en el canal de Twitch donde vamos haciendo pruebas, vale ¿En qué consiste? Primero, como ya sabéis, Bills está al 250 y no se puede curar, vale No se puede curar, Bills con Bills no puedes curarte, vale Pero eso no significa que no puedas ponerte objetos Nosotros nos hemos comido un menú completo, súper deluxe, que nos aumenta el poder Nos aumenta el impacto de crítico, creo, o la defensa Y nos aumenta también la salud, vale Aparte de eso, vuestro personaje Goku y Vegeta tienen que estar equipados con Kamehameha Dios Indispensable, porque hay una fase en la que te tiran unos círculos morados Y se revientan con el Kamehameha Dios Y no nos podemos curar Pero hay un método para curarse que se llama la automedicación Por tanto, vuestro personaje tiene que estar, obviamente, al 250 Con todo el árbol de habilidades subido Con el Super Saiyan Dios automático ¿Podemos quitarnos lo de los orbes y poner algo más? Pues sí A toda máquina 50% de daño infligido si el que está al 100, por ejemplo Aumento de moral Vamos a ponernos a toda máquina Bills, vamos El juego para ganar a Bills con Goku es cuerpo a cuerpo Pegarle cuerpo a cuerpo, vale Si mantenemos el nivel del KIA al 100% sería mejor Pero automeditación la tenéis que tener, vale Tenéis que tener todo subido Y os voy a explicar las fases, vale La automeditación permite curarte Permite curarte a ti Para curarte tienes que desbloquear el Super Power Yo le llamo Super Power Que es ese fueguito que sale al lado de la vida de Goku Que se llena al máximo Cuando recargamos el Ki Y nos ponemos en la fase especial En la fase evasiva Empezaremos a curarnos Bills quita mucho Simplemente es cogerle el truquillo Ahora este combate no es para ganarle, vale No es para ganarle Simplemente es para explicaros la mecánica Que debéis de seguir Tenéis que esquivar los golpes de Bills Cuando se ponen rojo Tenéis que esquivar la Super Nova de Bills Y hay una fase en la que extiende los brazos Y empieza a tirar como bolitas, vale Como rayitos Tenéis que esquivarla Después de esa fase de rayitos Al esquivarla Él se cansa En la primera no Pero en la segunda sí Se cansa Tenéis que aprovechar Haber conseguido la menos vida A ver que os hayan quitado la menos vida posible Y pegarle puñetazos Desbloquear la evasiva Os iréis curando Y ir pegándole puñetazos 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 Tenéis que intentar esquivar lo máximo posible Con las esferas violetas Tenéis que tirar el Kamehameha Dios Que eso va a evitar que no os dé ninguna esfera violeta Y luego todo es paciencia y esquivar Os voy a enseñar básicamente Los conceptos básicos Este combate puede que no lo ganamos Si no ganamos el combate No hay problema gente Os pondré las partes de Twitch Donde lo hemos ganado Y que sepáis que ahí tenemos el canal Donde podéis disfrutar Empiezo el combate Vale, pues perfecto Intentamos darle ¿Vale? Él va a empezar a hacer la fase roja ¿Vale? Ha hecho la fase roja dos veces Intentamos Intentamos esquivar ¿Vale? Esquivar todos los golpes que nos mete ¿Vale? Los esquivamos Tira la Supernova Vamos a esquivarla Vale De momento la hemos esquivado la Supernova Vale Intentamos esquivar todo lo máximo posible Intentamos también Intentamos también Como digo Tener el combo pasivo al máximo ¿Vale? Él ahora va a tirar habilidades No hay problema No hay problema Acordados de que tenemos tomado El menú completo Super Deluxe Ahora tira las fases de rayitos Violetas Tira dos fases al principio Aquí tenemos que esquivar Es normal que os cueste esquivar aquí un poquito Aquí no descansa Pero podéis aprovechar para meterle golpes Aquí tiene la fase Donde tenemos que tirar el Kamehameha Lo mantenemos pulsado Para que las bolitas de color violeta Se las coma Recargamos un poquito el Kiss Y lo tenemos bien mejor Vale Aquí se vuelve un poco Se cabrea un poquito ¿Habéis mirado las fases, no? Kamehameha Con paciencia Lo aguantamos hasta que se eliminen las bolitas Vale, perfecto Ahora va a hacer el cabezazo Lo esquivamos Esquivamos, 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 esquivamos Eso es lo que hay que hacer Va a tirar la Supernova Nos vamos para atrás Vamos hacia un lateral Perfecto Fase de bolitas Ahora sé que se va a cansar Vais a ver como Bills ahora Se va a cansar Va a tirar segunda fase Perfecto Tira segunda fase Está cansado Recomiendo que ahora mismo Activemos la fase evasiva Y veréis como me curo Veréis como me curo con la fase evasiva Hay que controlar siempre Los tiempos del combate ¿Vale? Tenemos el kill al máximo Por tanto quitamos más Vale, perfecto ¿Habéis visto lo que estoy quitando? A Bills a 250 ¿No? Lo estoy reventando casi Fase evasiva Esto con el menú deluxe O sea Esto realmente Realmente esto es brutal Seguimos reventándole Le queda una barra de vida O sea Esto está saliendo Perfecto Ahora simplemente Hay que Vale Esquivar la supernova La evasiva Pegándole golpes Se desbloquean ¿Eh? Ahora puede que nos dé un poquito Aguantamos 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 Vale Volvemos para atrás Ahora se pone un poco loco ¿Eh? Fase 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 de De rayitos Aquí en la fase de rayitos Si vamos hacia atrás Tenemos más probabilidades De esquivar Que si no Si vamos hacia adelante Por eso él se nos coloca Siempre hacia adelante Después de esta tercera fase Él se cansará Y nosotros iremos a reventarle ¿Vale? Él se cansará Esperemos que se canse Vale Está cansado Empezamos a pegarle Y aquí El señor Lord Bills Acaba de ser Destruido En el canal En un tiempo récord Nos han dado un montón De experiencia Y la verdad Es que este tutorial Sirve De mucho Eso sí Tenéis que estar concentrados Porque si perdéis la concentración De cuatro golpes Os envía a la calle Pero creo que este tutorial Os va a servir Y os va a ayudar Por lo menos Con Goku A derrotar a Vegeta Si queréis un tutorial Sobre cómo derrotar a Bills Con Vegeta Podéis darle al botón de like En este vídeo Porque sí que cambian Las habilidades Las tácticas Y es diferente Pero yo creo Que está bien explicado Nos tenemos que tomar el menú Ahora iremos a casa de Chichilla A enseñaros el menú Que yo me he tomado Para que esté todo claro En este vídeo Quiero que esté todo claro Y creo que Los Saiyans Estamos formando Una comunidad increíble Hemos ganado a Bills La verdad es que no está mal Pensaba que lo harías mejor ¿Qué está pasando? Jaja Será mejor que asimiles Que no es tan fácil ganarme Además no estaba luchando a tope Por lo demás No está nada mal Son Goku Eres duro adversario Señor Bills Tendré que entrenar más Vale Toma esto como agradecimiento Nos van a dar Las super aguas sagradas Definitivas Esto es para subir de nivel Si no tenemos personajes Subidos de nivel Con esto podemos subir de nivel Bla 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 Lo intentaremos utilizar Para subir de nivel Como veis Hemos derrotado a Bills En un tiempo Super mega Hiper récord Y mantenemos aún Las stats De lo que vienen siendo Nuestras comidas Es muy fácil Yo pensaba que iba a ser Más difícil Si lo hacéis con cabezas Fácil Ahora si vais a porrazo Es bastante difícil Me ha gustado derrotar a Bills Mi impresión de este DLC Me está gustando Aunque es cortito Para mí es cortito Pero me está gustando Me está gustando Que sea una historia alternativa Me está gustando Que estén aprovechando El Super Saiyan Dios Y me está gustando Lo que dice Bills Que utilicemos bien la habilidad Porque en un futuro Nos va a necesitar El siguiente DLC Hablaremos sobre él Va a ser sobre el Super Saiyan Blue Tenemos el reto activo Que lo tenéis aquí en el canal De los mil seguidores de mayo En Twitter En Twitch, perdón Solo tenéis que seguirnos Llevamos 569 Creo que vamos a completar el reto Y ahora Vamos a ir a casa de Chichi Para enseñaros Lo que yo Me he tomado El menú completo Puede variar Podéis tomaros lo que queráis Pero como veis Lo he derrotado en un tiempo récord Y está bastante bien Perfecto Preparar un plato Seleccionamos Menú completo Y Yo el que me he tomado Ha sido el de Este El menú de Marisco Super Deluxe Este es el que me he tomado Que nos da 30% A los PS 30% Ataque cuerpo a cuerpo Ya he dicho Que Bills Es mejor derrotarlo Cuerpo a cuerpo Y 30% A la defensa Cuerpo a cuerpo Para que no me quite Tanta vida Este es el menú completo Que me he tomado Si veis que hay otro Que os puede servir Pues podéis utilizarlo Gente No hay ningún problema Pero habéis visto Que el tutorial es fácil Es rápido Es sencillo Y para toda la familia Finalmente Antes de finalizar este vídeo Quiero recordar Que mañana Volveremos al canal Para desbloquear El Super Saiyan God De Vegeta Y si lo desbloqueamos Por la noche Podríamos subir Como derrotar a Bills Con Vegeta Si es que me sale La grabación Y que tenemos un vídeo Que acabamos de subir Del DLC De Goku Aquí en el canal Para que lo veáis Podéis entrar Tenéis un vídeo De Smackdown vs Raw Que es una nueva serie Que vamos a subir los lunes Me gustaría que entrases A darle apoyo Y a llegar a esos 300 likes Y finalmente Me gustaría que me siguieseis En Twitter Para estar informados De cualquier cosa Y en el canal de Twitch Donde en un día Hemos conseguido 500 seguidores Y sigo confiando en vosotros El canal de Twitch Está disponible Lo tenéis en la descripción Pone Twitch con un circulito rojo Y yo me despido Espero que os haya gustado Este tutorial Es un placer estar aquí Con vosotros Es un placer compartir Estas aventuras con vosotros Nos vemos Muy pronto Aquí en el canal Hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!